Uno, jalando, jalando, a ver, ¿dónde está la barra? Esa barra, ¿dónde está la barra? A ver. Ay, caramba. Cambio, cambio, cambio. Cambio de cancha, cambio de cancha. Cambio de cancha, vamos. Y a ver, con el Uber, volando, y a ver. Esto se pelea, voto a voto. Ay, ay, ay. Para que veas, mirad. ¡Upa! ¡Ay! A ver, un refuerzo más, un refuerzo más en... Un refuerzo más acá a la derecha, un refuerzo más arriba. ¡Vamos, Miriam! ¡Vamos, Miriam! ¡Vamos, Miriam! ¡Vamos, Miriam! ¡Vamos, Miriam! A ver, vamos a dar inicio. A ver, vamos a dar inicio. Tres, dos, uno... ¡Combate! ¡Vamos, Miriam! ¡Miriam! ¡Vamos! ¡Vamos, Miriam! ¡Vamos, Miriam! A ver, aplaudiendo, aplaudiendo, motivando, motivando. Muy bien, a ver, las ganadoras, las ganadoras por acá, por favor. Las ganadoras, para hacerles entregarles un presente. Van a llevarse sus ollas a rocera, licuadoras, planchas, servidores, cheleras. Muy bien. Las hicieron en una. Gracias, gracias, gracias por su participación, gracias por haber venido. Gracias, muchachas, gracias. Tenemos juegos, tenemos premios todavía por montones. Vayan alistando, se vayan preparando. Nos vamos alistando para los siguientes juegos. Si es que alguien no se ha llenado, tenemos el juego de los glotones. Se van alistando. Vayan cortando estómago. Digo, la madrilla se encuentra cortando estómago para el juego de los glotones.